El Castillo de Morne 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 Increíblemente estos todavía son duros Bueno, este, consigues, matas un jefe que es como un dragón de tierra o algo así Y consigues también este talismán, este, que es el favor del terra árbol que aumenta la vida, el vigor y la carga del equipo O sea, es como el anillo de Morne El Castillo de Morne Vean, ¿verdad? Vamos a atemorar el cataplasma para curarnos Si queremos Ir a la 1 Que es la de aquí Tenemos que seguir este camino Ok, de hecho ahí perdí vida Pero el cataplasma Ahora también me cura, poquito a poco Hijo de tu madre Toma esa ¿Mudiste ya? Sí Ok Debe ser por ahí a donde quiero llegar Ten cuidado con emboscadas, sí, lo sé Este es el caballero que les contaba Que tiene como una capucha Y cuál es el problema de este caballero Que es más duro que el resto Y mucho más duro, de hecho De milagro aquí lo más vale la pena Grevas de caballero desterrado Creo que esas ya las tenía, pero bueno A ver Camino un poquito más Creo que sí te doy Ah no, no te doy Pero si puedo hacer eso Para hacerte Y ahora sí Y así Esto No, pues uno ya se me sabe pelear aquí, obviamente No es porque esta parte la repetí varias veces Porque moría Ahora cosa es ¿Cómo? No, no quería romper nada Quieres subirme No puedo, ¿verdad? Creo que no Somos una bola de demolición Sí, saltamos Eh, eh, eh Ok Por aquí no veo nada Ok Intentamente estoy yendo a la puerta principal Porque no encuentro el camino Ok, mira Si sigue el camino por aquí Ahora se tienen que Tirar por acá Porque aquí van a estar estos de ballesta Que es importante que los maten Y una vez maten a estos tres Este Ah, son cuatro Son cuatro Una vez maten a estos cuatro Este, no, cinco Son Ah, pues ¿cuántos eran? Bueno, no se meten a todos esos Enemigos de aquí Este Ya podrán, este Ir como a una Sala Que es donde están Para abrir la puerta Eso O sea, una vez maten a todos esos De las ballestas Podrán Este Ir a la sala de allá Y este Fregarse Bueno, abrir la puerta Más bien La cosa es que si quiero No Ay, no me van a hablar La verdad es que si quiero realmente Ir A la parte de La torre de Limgrave No estoy muy seguro Que camino tengo que tomar Es una de Ah, no, mancha ¿Cuántos frescos tengo? Tengo Ok Es que esta se ve Que va a estar un poco dura De matar Ok No, vale 500 de fregazo Ok, creo que tenía razón Cuando no dije que Todavía iba a ser un poco más duro De matar No, los lobitos Ustedes pueden Y desplazó mucha vida Y se mueve mucho A ver Tom Sí Ahí es donde tengo que ir Este Este está cubriendo la puerta Donde quiero ir Piedra Sombrera de herrería Sangre de bestia Y colmillo de De viejo Colmillo viejo No me digas que son enemigos estos Dime que son las tatuas Estoy donde quería estar Sí Ok, sí Solo está Bueno Los envío a casa Entonces por aquí Sí llegó la torre de Lingre Bueno, aquí tenemos una Un punto de herencia Al menos Descansamos ¿Puedes subir este nivel? Creo que no No, hay 8000 Mínimo para subir este nivel Bueno, ya ves Si llegamos aquí Ah, ya encontré El otro Ahí está la varicia Que me estaba estresando Por aquí Es la torre de Lingre Sí Definitivamente Por aquí es la torre de Lingre Talismán de Dracorrayo ¿Podré invocar a Montebrumo? Ah, esto es el monte Bueno, el monte Tormenta como tal No es el castillo Es gigantes muertos Y hay un gigante vivo Y no puedo invocar a tormenta Digo torrente No sé si me lo voy a cargar Ah, es más de uno ¿Cuánto daño? No le hago nada A ver A ver Así Dice que ahí ¿Cuánto daño hay un lito? Ay, hijo de madre Son 3 Son 3 Ok, esto se fue Lo que puedo hacer Es que se agarra A fregarse un 3 Hijo de su La fecha Me iba llena Corazón de un punto de gracia Tan cerca Eso Funciona el plan A ver Cato el plasma Para curarme Hijo de su A ver Si puedo Si es que es 1 a 1 Definitivamente Si es 1 a 1 Si puedo Miren Este ya cayó Eso Si es 1 a 1 Si puedo Con ellos A ver Hijo de su Ok Tu amigo Tiró a su amigo Me agrada Me agrada Que estaba Ryan Hecho así Y esto Me da Pre-invulnerabilidad Gracias a Dios Ah, ok Si querés Hago un instakill Un crítico Es así Instakill Acuérdose No pueden tantos Entonces Hijo de su madre Toma esa No me voy a arriesgar Así que Unos lágrimas También Toma esa Pégale Pégale Sí Hay apartado Un buen de runas A mil O sea Hay otros enemigos Que creo que dan más runas Pero bueno Objeto más adelante Oh, sí Sí, hay un objeto aquí Piedra térmica Sabrá Dios Para qué funciona No creí que fuera posible Derrotarlo Bueno O sea Hoy en realidad Era posible Pero Creí que iba a ser Más de necesario Usar a A torrente O sea El caballo Pero no ¿Eso es un portal? ¿Por qué siempre Tiene que ser adelante? El portal Lo atraviesa Y se ve que va hacia allá Quiero creer Que este portal Nos va a llevar Hasta la torre El Ingrid Y vamos a pasar Por el ponte roto Quiero creer No lo sé Porque No hay No me imagino Que lleve un pantón Novenenoso Pues no O sea Eso va a ser De lo peor De lo peor Pero bueno Ahí va Un poquito más de carga Eso pues A veces espero Tener ya un precision 5 Pero no hay dinero Bueno Seguimos en el monte brumo Y parece que Le hicimos un puente Oh sí Ok Vamos a ir directamente A despertar la runa Después vemos Si hay algo más Ahí atrás Es que no sé Torre divina El Ingrid A ver Que hacemos aquí Todavía más arriba No lo hago porque Estoy emocionado Ok Entonces eso Tendremos que hacerlo Con cada una De las runas mayores Como Estas de Godric Por ejemplo La de Rodan La de Ronala Tendremos que hacerlo También con la de ellos Supongo Ah Muy bien Un punto de gracia Entonces Podemos venir aquí Siempre que queramos Aunque no sé Si esto sea importante Ah Eso Si no hubiera tanta bruma Sería una muy bonita vista Pero Creo que lo hacen así Porque Se entiende que estamos en Son dedos Ay El terror árbol Se ve precioso Estoy por De la runa mayor No sé Runa mayor Record ¿Qué? Runa mayor De Godric Runa mayor Ni si eres Persona amable Más adelante O sea Ya conseguimos Este que Que nos da Nada No conseguimos Nada Salvo eso A ver Inventario Aumenta todos Los atributos Una runa mayor Del porta fragmentos Godric El insertado Su bendición Aumenta todos Los atributos Esta runa mayor Se conoce como Anillo de anclaje Que se encuentra En el núcleo Del anillo De Elden Los primeros Semidioses Fueron Godfrey El señor De Elden Y sus descendientes Los dorados Oh Ok Ok Entonces Godric Era uno de los miembros De los dorados O sea Los primeros Semidioses Como tal Y esto aumenta Todos los atributos Oh Me agrada Me agrada Entonces Cada uno Va a hacer algo distinto A lo mejor aún Este Bueno Ok Voy a ir a La parte detrás Del puente Y si hay algo interesante Se los voy a enseñar Si veo que realmente No hay nada Salvo pájaros Y no hay ningún objeto Interesante Este Pues ahí Estar en corte E iremos a la nueva zona Este Y pues sí Ok Bueno Ahorita volvemos Bueno No había nada Este Había halcones Y este Más halcones Así que pues Nah Así que Toca ir por aquí Iremos a la nueva zona Este Aquí ya enfrente Al jefe de secundaria Este Pues un jefe es aquí Por aquí había un fantasma Barquero Que iba evocando a los muertos Muy fácil de hecho No hay piso Esa torrente Entonces Así que es más fácil Ok Vamos a seguir por el camino A ver si Por casualidad Encontramos Lo que vendría siendo Este ¿Cómo se llama? Un punto de gracia De hecho Hay una iglesia ¿No? Una ruina De una iglesia ¿No? Me pregunto Si podremos ir Hasta el terra árbol Como tal Que o sea Hemos ido ya a retoños Este Como ese de ahí ¿Por qué me quitas A mi torrente? Eso no es muy Anastasia devoradora De quien sabe Que te invadió ¿Por qué me invades Hija de tu madre? Bueno Bueno no me haces tanto daño Como esperaba Pero tienes una estabilidad Muy buena Toma esa A ver Ven aquí Esto es una invasión Como pudieron darse cuenta No está Como una sencilla Pura del dedo doblado Y colgante escorpio Sagrado Es como un talismán ¿No? Iglesia Humeante A ver Libro Por Dios Cero Nos dieron dos De fregazo A ver ¿Qué son objetos? Nunca sé Cuáles son Objetos nuevos A ver Vamos a encender El punto de gracia Y vamos a descansar Pero puedes ir Pero bien A full Pues prácticamente Sí Y por cierto Tengo tres semillas doradas Así que dejen Aumento Uno Y pues ya Hasta ahí Y vamos también A A aumentar La capacidad Eso Bueno Ahora ya que tenemos Nuestro primer punto de gracia Cerca de aquí Este No Es que Hay otro No es que continuar A ver La cosa Es que esto O sea No sé si lo recuerden En el primer video O el segundo No recuerdo cuál fue Creo que fue el primero Ah Caray Podría aguantar Dos golpes Recoge esto Gracias a la radio Concordel Nos está disfrutando Esta mina De hecho Podríamos ir A esta mina Pero quiero ir Como que con el camino Que supuestamente Es correcto Kaelit Ah Si es el de Radant A ver Definitivamente Este no se parece Un pueblo fantasma Hay un cuervo gigante Con patos humanos Ojalá Que pasó aquí A ver Vamos a sentarnos Ok Que tan lejos Estará El monolito Algo Ok Vamos a ir para acá A recoger Lo que vendría siendo El mapa Y después Vemos muy bien Que se tiene que hacer Aquí No es muy alto Es muy alto Es muy alto Es muy alto Puntamento Me va a atacar El cuerpo La verdad Hijo de su madre No le hago mucho daño Que digamos No pero aquí entonces No Ok Vamos a bajar Con los runes Y vamos corriendo Ok Todavía hay jefes Un poco difíciles Para nosotros Este Uff Esto ya se complica Ok Quiero creer que Este es el camino Que tenemos que seguir Y no Lunara Por el simple hecho De que Como dije Este está más cerca Que Lunara Aunque de hecho Ya llegamos a Lunara Este Ay Dios Es que Esto va a ser Muy complicado Pero no me voy a rajar Obviamente No A ver Voy Por mis runas Pero rodeando Los cuervos El máximo Que se pueda Ahí está A ver Aquí recojo mis runas Y me voy Nos vamos de aquí Ok Según la baliza Está por ahí Al mapa Ok No se de tan lejos Ok No Si está lejos Dios Me están persiguiendo Muy De cerca A ver Dime que puedo Entender el punto de gracia Antes de que me ataquen Ese perro Me ve muy feo Ay Dios Ay Dios mío Ese perro No sería Para nada Un vistoso Ok Ahora que tenemos Este punto de gracia Dios Aquí se ven Que todos Son los mismos De grandes Y feos Y difíciles Solo quiero El mapa Mínimo De este video Estos son dragones Muertos Ok Si puede pasar A ver Tumulo de Greyjol No Greyjol O Greyjol No sé Vamos Vamos a Vamos a Pensionar Esto Esto Debe bien Así vamos Expandiendo Nuestros puntos De aparición Supongo que Esa es la torre De Kaedit Donde Tendremos que Despertar Para la ruma De Rodan A ver Ahora por aquí Ahí está el mapa A ver Recógelo Mapa Tumulo Tumulo Se encontró El nuevo mapa Tumulo De dragón Y continúa Todavía Para este lado Uff Eso es Más ganado Que espere Podríamos intentar Completar El mapa Fíjense No es que No tengo Ni una pista Por donde Sabemos Ir para acá Podemos ir Por ese camino Y aquí Hay unas puertas Esta es la El túnel De espiritas Es el que Nos fregaron Bastante Esta es la torre De La torre Este Eso sé que sea A ver Tengo una idea Vamos a volver a este A ver Donde se cae Que es donde Casi nos ataca El perro Asesino Y quiero ir A Los binoculares De vista de águila Sirve que A lo mejor Encontramos Algo interesante Que Al igual Como lo hicimos En Lingrave Me gustaría Conseguir tipo El mapa Primero A ver Está Está enfrente Directamente A ver Bueno Espérense Esto de aquí Hay que activarlo Y a ver Vamos a ir caminando Así normal Hay que ir viendo A los enemigos de aquí Uno Dos Tres Cuatro Y Puedes sumar ¿Será que el daño Físico Está un poco Necesitado aquí Y no necesitamos El daño mágico Tanto Que ya saben Que ese espador No tenemos mágicos Por culpa Del espador Mecaria ¿Qué? ¡Oh, lo jurego! ¡Oh, lo jurego! ¡A ver! Vete, 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 vete Ok Creo que ahí está lo que busco Yo creo que subiré un poquito más mi fuerza Fuera de cámara A ver Vamos a ver aquí Hijo de su madre Esto está apregado Ok Hay una fortaleza Por allá Por la derecha El terra árbol menor Esta leque está llena de Dos de esos monstruos O carros de ensayamas Ahí está el mapa Hijo de su madre A ver No puedo activar el mapa Vámonos aquí Miren Es como la Los que están en la mesa redonda Los que están en la mesa redonda Por favor No puedo leerlos Tus manos Por favor Tus manos ¿Va? T Opado No puedo Poor Hijo de su Bazen No sea mía. Se va a morir aquí, ¿no? No, sigue viva. No, ya está tan sencillo una vez. Me aventaste a una bafada de un festival extraño de aquí al sur. Ok. Ah, si camino un poco para acá, debería salir con el monolito, ¿no? Debería. Un desespero. Ay, Dios. No, es que este escenario sí se ve... De por sí que se ve horrible, en el sentido de que hay algo... Después de un rescarra, literalmente se fregó todo esto. Y por lo visto, la única cosa que lo detiene es el fuego. A ver. ¿Esto es como aguantan? Incluso va yendo. No, uno menos. Ok. A lo mejor tendríamos que ir a Lujura primero. No lo sé, la verdad no lo sé. A ver. Ya me dice dónde está el monolito. No. Vamos a... A ver esto que suele tener flores. De por sí que hay un punto de gracia. Ahora, ¿quién es aquí? La batalla de Aeonia, Radani y Malenia están en un punto muerto. A continuación, la Poderumbre Escanata florece. O sea, ¿siguen peleando? O sea, ¿Radani y Malenia siguen peleando? Interesante. O sea, porque dicen que están en punto muerto. O sea, que realmente nadie está saliendo terreno ni nada. Así que continuamos por aquí. A ver. Vamos. ¡Ah! Hijo de su madre. Es que me hacen mucho daño también. A ver. Eso. Y ahora tú. Vamos. Muere. Muere. No puede ser. Ok. Ah, yo creo que voy a pasar a los enemigos hasta encontrar el mapa. Porque si no, esto va a ser un poco carijo. Ok. Esto sí sabía que iba a estar feo. De hecho, estoy considerando que tal vez esta no es la zona que teníamos de llegar. A lo mejor tenemos que ir primero por... Yulura. No sé, como que creo que es el camino más normalito. Y después haber ido por... Por aquí, por Kaedit. Porque, no sé, este... Se me hace que me están haciendo demasiado daño, ¿saben? Y que yo casi no les hago. O sea, no les mato de tres a más golpes. Pero siento que tal vez todavía no estamos realmente tan fuertes. Para vivir para acá. Se cogen las runas, que son trece mil. No, son quince mil. A ver. Todavía no puedo abrir el mapa para saber dónde estoy. Y continúa... Una iglesia, una iglesia. Vamos a correr. Ah, miren, aquí hay un punto de gracia. Te vamos a ofender. Pero no voy a descansar porque realmente no he peleado contra ahí. Ok, sí, aquí está. Vamos a ir por... ¡Ah, un dragón! ¡Ah! ¡Ah! ¡No sabía que me busqué para aquí! ¡Ah! ¡Recorre, corre, corre, corre! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Creí que hay una montaña. A ver, aquí está la iglesia. ¿Qué está la iglesia? Dime que aquí estoy seguro. Dime que aquí estoy seguro. Catenar comunión en el dragón. ¡Oh! Libro de preparaciones a posos del dragón antiguo. A ver. Tú déjame en paz. Oh, más bien, yo te cuento así. ¡Ah! ¡No puede ser! Me mató de tres golpes. Ok, vuelvo y tomo la venganza. Aquí estoy llegando atrás de la iglesia. Este, no estaba tan lejos que no sea el punto de gracia antes del dragón que recogimos. Así que ahora aquí, con mucho cuidado... ¿Dónde está el caballero que me fregó? No lo veo. A ver. No lo veo, pero yo vengo por mis runas. Y encenderé el punto de gracia. A ver, gracia perdida descubriada. Está bien. Y aquí tenemos la comunión del dragón. ¿Será que... Aquí también hay objetos distintos o es la misma? Hmm, creo que es la misma realmente. Alguien murió. Y es que escucho los pasos del caballero... Ah, mírame, aquí está. Ay, yo creo que le hacemos un daño interesante. Mi hijo. Sí, tiene sus ataques del velo tormentoso. Vamos. Toma. Eso. ¿Descubre el caballero desterrado? Ah, miren, está bien, está bien. A ver. ¿Dónde habíamos dicho que estaba el mapa? Ah, ok, es el 2. Entonces elimino el de aquí. Ah, miren, se ha quedado. Así que entonces no, falta mucho para terminar el video. A ver. De hecho, me da risa que encontramos un montón de puntos de gracia. Este. Y no hemos avanzado nada aquí. A ver. Mapa de Kaelin. Ok, es una zona más pequeña que el Ingrave. Pero más difícil que el Ingrave. Y por mucho. Ok. Eh, sí sé que está complicado, no lo sé, lo voy a negar. Ah, mira, aquí hay un vendedor ambulante. Vamos a ver qué nos dices. A ver, comprar. Ah, espada de piedra, una de 4.000 runas, sí. Libro de preparación de granos nómades, sí. Y esto, cinta para... La cabaza de campeón, gran yelmo. Este, hombre de campeón, balsales de campeón. Y por vainas de campeón. Nota, ventaja de la gravedad. Oh. Y ya. A ver. Ah, por cierto. Ah, evidentemente tenemos el mapa aquí al lado de... Con el agua. Bueno, el lago. Bueno, o sea, no. Pero nunca vamos a ir para allá. Ah, esto es enorme. Ok. Uf. ¿Esto es un dragón también o no? Ah, es que el dragón se parece mucho a las montañas. Esto. Esta zona como tal. Me recuerda, como no tienen ni idea. A Blood World. O sea, pero la parte de la frontera de la pesadilla. O la pesadilla de Mensis. O incluso la aldea pesquera. Se encuentra una clara inspiración y... Trabajo detrás de esto, de eso. Ok. Yo creo que voy a explorar fuera de cámara. Un poquito. Porque se me hace bastante este lugar. Este, y cuando me dio... Dijeron que al sur. Entonces... Si eso nos dijeron... Por aquí. Supongo que se referían a esta zona de acá. Aunque yo se ve como que muy grande. O incluso el castillo de aquí. Ok. Fuera de cámara. No voy a pasar de esta marca negra. Ni a este... O sea, este dragón me voy a hacer así. Fuera de cámara voy a explorar eso. Pero tengo que explorar este castillo. Solo voy a explorar por aquí. Y si veo que es muy complicado. Este... Pues vale un chorizo. Este... En el siguiente video de cámara. Vamos a explorar esta parte. Tanto como esta. Y aquí abajo. Ok. Así que bueno chicos y chicas. Este... Aquí la vamos a dejar por hoy. En esta nueva zona. Que se ve que va a estar complicada. Y larga. Este... Así que bueno chicos y chicas. No me queda nada más que decir. Espero que les haya gustado. Y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!